Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la siguiente parte de la saga de guías Los Campeones en 2016. Esta saga de guías está destinada a que vosotros ampliéis vuestros conocimientos de League of Legends, en concreto sobre los héroes y heroínas que poblan el universo del LoL. Un requisito para ser buen jugador considerado indispensable es haber jugado al menos una vez a cada uno de los campeones y campeonas de League of Legends, o al menos saber qué hace cada uno de ellos, saber su tipo de daño, su estilo de juego, su rol dentro de una partida, su nivel de poder, etc, etc, etc. Esta información os va a ayudar a ser mejores jugadores porque podréis saber las virtudes y defectos de vuestros aliados y los defectos y las virtudes de vuestros enemigos y por lo tanto tener mayor control en una partida de League of Legends. Esta es la parte 6 y por lo tanto tocaría desde Kale hasta Lissandra, pero se nos ha colado alguien. Esta semana es la salida de Iber, que ya está en League of Legends y está totalmente operativo y se nos ha colado. Por lo tanto voy a hacer desde Iber, nuestro colado, hasta Leona y evidentemente me saltaré los otros campeones que ya he mencionado que podéis encontrar en la parte anterior de este vídeo. Link en la descripción del vídeo, también encontraréis el link de la parte posterior cuando la haga. Decir que si os gusta alguna de las descripciones que voy a realizar en este vídeo sobre los campeones que voy a mencionar, podéis considerar probarlos, porque puede que consigáis un nuevo campeón a vuestro Champion Pool o incluso encontréis a vuestra mano derecha o MindChamp. Dicho todo esto, vamos al tema. Los campeones del 2016, primero de todo, Iber, el padre adolescente. Iber es un campeón nuevo, un campeón que acaba de salir la misma semana en la que estoy realizando este vídeo y decir que todavía se está experimentando mucho con él. Pero, de forma resumida, es el primer personaje exclusivo de soporte que se juega exclusivamente en la jungla. ¿Qué quiero decir con esto? Es un personaje que se va a comprar ítems de apoyo y que se va a jugar en el rol de la jungla. El campeón es exclusivo en esos aspectos, no tiene más nada. No se puede jugar como personaje de apoyo en la calle inferior porque tiene problemas y realmente en la jungla por su pasiva, amigo del bosque, destaca demasiado. En referencia a sus habilidades, su pasiva es una habilidad que le permite farmear los campamentos de la jungla fácilmente después de un corto periodo de tiempo. Su Q es un disparo de habilidad que inmoviliza y al cliclar sobre ese campeón cualquier aliado puede salir despedido hacia él. Su W es plantar maleza, crea maleza, la multiplica por el mapa, lo que es bastante molesto. Su E es un escudo que explota y su ultimate es uno de los golems, ya sea el rojo o el azul, más bien el azul, primo hermano del azul, el cual se lanza a los enemigos a darles golpes a brazos y cada tres golpes los derriba. Bien, Iber es un campeón muy complicado, tiene muchas mecánicas y todavía se están descubriendo más y más cosas sobre él. Yo no lo recomiendo jugar en bajo elo, ni de coña, pero en ig elo, con un buen equipo, Iber es un gran dolor de cabeza. Para que os quede claro algunas cosas especiales que tiene este campeón, no utiliza item de la jungla. No lo necesita, la pasiva le hace que no necesite ningún item de la jungla, no es necesario. Por ejemplo, el campeón depende mucho de su movilidad, también es otro aspecto importante. El campeón buidea muchos objetos de soporte para ir ayudando a las líneas, es común verle con un montón de objetos de apoyo que luego va a ir utilizando en post del equipo. Es decir, es un campeón que tiene muchas cosas todavía que verse, tiene muchas cosas que descubrirse. De hecho, incluso puede que sea un campeón que no utilice flash y que se pueda utilizar con teleportar y smite. Dado que es bastante bestia en algunas invasiones de jungla. De hecho, cuando tiene el smite disponible, es más común que se vaya a la jungla enemiga y robe campamentos de la jungla enemiga que simplemente se los utilice en su jungla. Pero claro, hay que seguir viendo cosas, hay que testear mucho todavía con el padre abolescente. Pero, yo como lo veo en ig elo, esto va a ser una auténtica masacre. Ahí lo dejo todo. Bien, saltamos ya hacia Kale. Bien, la justiciera, Kale es una campeona que tiene varios roles. El rol más común es llevarla como mago, como un personaje mago de daño de burst, de daño explosivo. También se la ve como luchadora y también se la ha llegado a ver como apoyo. En los roles que puede jugar, lo más común es verla en top o en midlane. Pero también se la ha llegado a ver en la jungla y como apoyo. Y si ya vamos a temporadas pasadas, incluso se la ha llegado a ver de AD Carry. Aunque ahora mismo, en temporada 2016, ese rol está totalmente extinto. Decir que la campeona cuenta con una pasiva, la cual destroza armadura y resistencia mágica de los enemigos. Tiene una Q, que es un tiro de vida que ralentiza. Su W es una curación que aumenta la velocidad. Su E es su espada, que la potencia tiene ataques de larga distancia con daño mágico extra. Y su última T es la intervención. ¿Qué quiero decir con la intervención? Durante unos segundos, el campeón al que le apliques la intervención es totalmente inmune al daño. No se le puede hacer nada de daño. Aunque sí se le puede ccear. Aplicar ccear, stuns, derribos, silencios, etc. Kale, esta temporada 2016, es una campeona que realmente no está. Realmente es una campeona que no se la ha visto en toda la temporada. Recibió severos nerfeos al empezar la temporada. Porque tenía demasiado daño en la Q y en la E. Y desde entonces la campeona está muy desaparecida. Decir que no la considero fuerte, la considero viable. La considero que en top lane contra determinados campeones puede ser muy molesta. Pero realmente Kale ha vivido mejores vidas. También era muy común jugarla como un glass cannon. Y de hecho, ahora mismo es muy común. ¿Qué quiero decir con glass cannon? Cañón de cristal. Campeón que aflige muchísimos puntos de daño. Pero tiene muy poca defensa o muy poca resistencia. Y realmente es fácil de deletear. A día de hoy, está a mi juicio un poquito débil. Pero en determinados metagames puede sobresalir. Y Kale, ahora mismo no la recomiendo en ningún elo. Realmente me parece que hay mejores opciones. Kennen. El corazón de la tempestad. Kennen es un campeón que se juega como mago. Principalmente. Aunque también se la lleva a ver como personaje luchador. Y a veces como tirador. Su rol más común es top lane. Pero se le ve también bastante en mid lane. Esta temporada de hecho se ha visto más en mid lane que en top lane. Decir que Kennen. El corazón de la tempestad. Es un campeón que tiene mucho CC. Porque su pasiva le permite ir cargando cargas eléctricas sobre los enemigos. Y al llegar a 3 a aturdirlos. ¿Cómo se cargan cargas? Cuando sus habilidades se lo permiten. Es decir, impactando habilidades sobre los enemigos. Su Q es un shuriken tiro de habilidad bastante dañino. Su W es una explosión eléctrica contra enemigos que estén cargados con la pasiva de Kennen. Su E es un deslizamiento a toda velocidad. Que le permite correr mucho y cargar puntos de la pasiva sobre ellos. También la W le permite dar de vez en cuando un ataque potenciado. Y la última T es la tormenta. Que simplemente Kennen deshace una tormenta de rayos a su alrededor. Los cuales van a aplicar cargas de su pasiva con mucha facilidad. Y van a aturdir a los enemigos. Esa tormenta es en área por lo que normalmente serán múltiples enemigos. Kennen es un campeón que esta temporada está fuerte. De hecho, las maestrías le han beneficiado bastante. En muchos sentidos. Y decir que la campeona es un problema. La campeona o campeón. Nombre es muy ambiguo. Ahí lo dejo. Es problemática sobre todo cuando los AD carries están sin movilidad. O hay en el equipo enemigo personajes que si les saltas encima los puedes borrar del mapa. Kennen tiene muchísimo daño con los ultimate. Y también es cierto que hasta cierto punto depende de ella. Pero si la sabes aplicar es bastante peligroso. En este momento que ya estamos cerca del final de la temporada. Es un campeón bastante bestia. Es decir que es bastante bestia ahora mismo. El campeón salta. Se mete en el centro de todas las teamfights. Y ocasiona el caos y la destrucción. Es muy peligroso. Hay que tener cuidado con él. Y Kennen es un campeón que si lo sabes llevar ahora mismo está bastante fuerte. Decir que lo recomiendo para cualquier elo. Pero se puede jugar tanto en los bajos como en los altos. Meramente porque en los bajos es muy potente. Puede llegar a matar gente sin tener que utilizar la ultimate. Y cuando la utiliza puede llegar a destruir a dos o tres campeones enemigos fácilmente. En los altos también es muy bueno porque tiene buena teamfight. Y es un buen campeón. En esta temporada es un buen campeón. Siguiente campeón a mencionar. Kha'Zix. El saqueador del vacío. Kha'Zix es un campeón que se juega exclusivamente como asesino. Kha'Zix ha tenido otros roles en el pasado. Se ha jugado también como personaje luchador of tank. En ocasiones como pokeador. Pero realmente a día de hoy solo se juega como asesino y en la jungla. Aunque puede llegar a verse en top lane. De forma ocasional. Y si miramos en el pasado. Pues encontraréis que de vez en cuando se ha jugado como mid lane. Aunque a día de hoy temporada 2016. Kha'Zix no se juega en mid lane. Se juega casi exclusivamente en la jungla. El campeón tiene una pasiva. Que hace que su próximo ataque básico inflija daño tradicional y ralentice. Si ha estado en sigilo. Si no, no. Si ha estado por ejemplo dentro de un arbusto. Su Q es un corte con las guadañas bastante potente. Su W es un disparo de habilidad con sus misiles. Estos misiles. Su E es un salto. Y su ultimate le permite hacerse invisible. Además durante un breve periodo de tiempo. Además de que cuando activa el ultimate. O consigue puntos del ultimate. Puede ir evolucionando sus habilidades para que sean más poderosas. Si evoluciona la Q. Si evolucionas la Q. Si evolucionas la Q. Si evolucionas la E. Podrás tener un reset siempre que matas a alguien. Y si evolucionas la ultimate. Podrás tener más momentos de sigilo. El campeón. Es un campeón que. ¿Cómo decirlo? Kha'Zix. Cuando se juega bien. Es un campeón fuerte. Pero es complicado. Es complicado de jugar. Kha'Zix. Es un asesino. Que realmente. No mata de golpe. Sobre todo en los primeros compases de la partida. Que se va haciendo cada vez más fuerte. Pero que el campeón. Requiere mucha habilidad. Muchas manos. Un campeón muy difícil de jugar. Decir también. Que yo solo os recomiendo para la League Elo. Un bajo Elo Kha'Zix. Si estáis empezando la League of Legends. O si tenéis. Aunque sea un poco de experiencia. Es un campeón. Que os daréis cuenta. De que requiere muchas manos. Y que por si fuera poco. El campeón esta temporada. Está fuerte. Pero. No es una fuerza. Muy dependiente de él. Porque realmente. Depende mucho más del meta. Cuando hay muchos tanques. Kha'Zix se puede quedar por detrás. Realmente. Cuando hay personajes de apoyo. Que puedan cubrir bien a los AD carries. Kha'Zix se puede quedar por detrás. Porque es un campeón. Muy solitario. Decirlo de una manera. Es un campeón. Lobo solitario. Que normalmente va solo. Que busca encontrar objetivos aislados. Y matarlos. Y. Cuando hay bastante juego en equipo. Es difícil. Por ello. Yo lo considero un campeón. Daigelo totalmente. Y que hay que dominar. Y que hay que tener mucha mano. Y que realmente. Hay que forzarse mucho con el héroe. Y para empezar. No os recomiendo. Creo que. Para Bajos Heros. No es una buena opción. Siguiente campeón a mencionar. Kindred. Los Cazadores Eternos. Bien. Kindred es un campeón. Que se juega como. Tirador. En teoría. Pero realmente. Se juega como luchador. El campeón es exclusivo. De la jungla. Aunque. Se ha llegado a ver. En algunas ocasiones. Como AD Carry Botlane. Pero es más raro. Decir que. Kindred. Tiene su kit. Una pasiva. Que permite. Que. Marque campeones. Y. Al azar monstruos de la jungla. Y cuando los elimine. Obtenga un bolo de velocidad de ataque. Permanente. Su Q. Es un saldo. Que dispara flechas. Su W. Es el lobo. Este señor. El cual. Se. Posiciona en un área. Y ataca a los enemigos. Además de que le va a dar a Kindred. Ataques. Con más daño. Su E. Es una marca. Que. Tienes que realizar ataques básicos. Para completarla. Y que al acabar. Inflige bastante año adicional. Y su ultimate. Es el respiro de la cordera. Lo cual es bastante bestia. Es una zona. Que activas. En la cual. Todos los campeones. Tanto aliados. Como enemigos. Que estén dentro de dicha zona. No pueden morir. Se van a quedar. Bajos de vida. Pero no pueden morir. Al acabar el efecto. De esta habilidad. Simplemente. Curará. A todos los campeones. Que estén dentro de dicha zona. Lo que puede llegar a ser. Bastante. Peligroso. Llegar a cambiar las tornas. Kindred. Esta temporada. Es un campeón. Que ha recibido bastantes nerfeos. Tuvo su momento de gloria. Pero fue nerfeado. Nerfeado. Y nerfeado. A día de hoy. Es un campeón. Que. Se puede jugar en las junglas. Juega como luchador. Se juega con la maestría. De la fuerza de las edades. Álvar del valor. Últimos puntos. Y decir que el héroe. No está mal. Pero tampoco está bien. Realmente. Tiene gankeos que son buenos. Si somos justos. Tiene CC. Si no sabes aplicar. Y tiene. Un mid game. Bastante fuerte. El campeón. O la campeona. O los campeones. Como los queráis llamar. El punto de Kindred. Es que a día de hoy. Por sí mismo. No levanta la partida. Y realmente. Tienes que ser muy bueno. En referencia. Al héroe. En que hay jugarlo. Principalmente. A altos celos. En bajos celos. Kindred. Puede llegar a ser molesto. Al principio. Pero luego. Te puedes desorientar. Es muy común. Desorientarse con Kindred. O dedicarse a farmear. Demasiado. Y al final. Perder la vista. Del objetivo principal. Que es. Ayudar a tu equipo. Kindred. Empieza. Fuerte. Por decirlo de una manera. Pero luego. Depende mucho. De tu habilidad. Saber llevarlo a buen puerto. Y sobre todo. La capacidad de utilizarla útil. En los momentos adecuados. Porque una buena última. Te puede llegar a salvar. A varios miembros de tu equipo. Y cambiar las tornas. De una tifa. De tu favor. Pero no lo tienes que saber hacer. Si no. Te puedes meter en muchos líos. Siguiente campeón a mencionar. Kled. El loco de la colina. El jinete de las carrabias. Kled es un personaje. Que se juega como luchador. Como asesino. Y como tanque. Su rol principal. Y exclusivo. Prácticamente. Es top lane. Aunque se le puede llegar a ver en la jungla. Esta es un campeón. Relativamente nuevo. Y se le está viendo el ojo. De a lo mejor en la jungla. Puede llegar a ser mejor. En algunas circunstancias. Pero. Es. Difícil de. De entrever. Kled es un campeón. Complicado. Es un campeón complicado. Porque realmente es. Muy innovador. En algunos aspectos. Su pasiva es Skull. El lagarto cobarde. Que ocurre con Skull. Realmente Kled. Tiene muy pocos puntos. De vida. Es Skull. El que tiene los puntos. De vida. En esta. Pareja. Cuando entres en el juego. Verás. La barra de Kled. Como vida verde normal. Pero verás. Una barra roja. Que realmente es la vida de Skull. De su corcel. Y Skull. Cuando se acaban. Sus puntos de vida. Sale corriendo. Y Keld. Tiene que. Cargar el coraje. Una barra. Que tiene debajo de él. Que se llama coraje. Y al cargarla por completo. Skull vuelve. Recuperando puntos de vida. Su Q. Es una trampa para osos. Que lanza. Desde su montura. Solo puede utilizarla desde su montura. Y cuando no tiene Skull. Se convierte. En un disparo de habilidad. Pistola de bolsillo. Que utiliza. Para infligir daño en área. Y retroceder. Su VW. Son las tendencias violentas. Las cuales. Se van activando. De vez en cuando. Y hacen que Kled. Se le vaya un poco la cabeza. Y sus ataques básicos. Se vuelvan más potentes. Y el cuarto ataque básico. Sea muy. Muy fuerte. Su eso. Puede ser utilizada con Skull. Se llama justa. Y consiste en que Skull. Salta. Se desplaza. Si lo aplica sobre algún campeón. Puede volver a activarla. Para volver a utilizar la justa. Y su ultimate es a la carga. ¿Qué es a la carga? Pues una a la carga. De toda la vida. El señor Skull. Se convierte en una pelota. Y Kled. Empezará. A hacer el clásico movimiento. De correr. Encima de dicha pelota. Avanzará a gran velocidad. Dejará detrás de sí. Una estela. Comentará la velocidad de movimiento. De los aliados. Y en determinado momento. Saltará. Hacia algún campeón enemigo. Que esté en su trayectoria. Y le infligirá daño. Kled es un campeón. Principalmente para bajos celos. Sí. Las narices. Me he equivocado. Es para alto elo. El campeón tiene muchas mecánicas. Es complicado de utilizar. Tiene sus kits. Sus pros y sus contras. Y realmente hay que saber usarlo. En buenas manos. Es un iniciador muy bestia. Realmente tiene algunos de los combos más potentes del juego. Con su ultimate. Y sus mecánicas. Son un poco random. En algunos casos. Y tienes que saber cuál es el momento de lanzarte adelante. Y aplastar a los enemigos. Kled es fuerte en cualquier momento de la partida. Si lo sabes jugar. Y muy débil si metes la pata. Por lo tanto manos. Manos, manos y manos. Es lo único que hay que decir. Siguiente campeón de utilizar. Kogmaw. Kogmaw es un campeón que se juega como AD Carry. Prácticamente de forma exclusiva. Pero también se puede llegar a ver en midlane. Aunque como campeón de AP. No como AD. Como AP. Pero normalmente se juega como AD Carry. Campeón AD Botlane. ¿Quién es Kogmaw? Bueno, Kogmaw es un personaje hiper carry. Es bastante peligroso. Cuando está fuerte. Y cuando está débil. No hace nada. Es un campeón que realmente no se pica. Si está débil. El punto de Kogmaw es. Riot lo tiene bien cuidado. Se juega. Se juega porque es horrible. Que Riot no lo tiene tan bien visto. Ni se ve. Al día de hoy Kogmaw está nerf. Por lo tanto no se ve. Es un campeón que no se juega ahora mismo. Porque está nerfeado. Pero cuando se buffa Kogmaw. Y vuelve a tener su punto de poderío. Puede llegar a ser bastante peligroso. El campeón tiene una pasiva. Que cuando muere explota. Así de sencillo. Explota en mil pedazos. E inflige daño. Al cabo de un corto periodo de tiempo. Su Q. Es un disparo de habilidad. Que reduce. Armadura de resistencia y llamada K. Y que ahora mismo. Aumenta su velocidad de ataque. Porque se lo han cambiado. Antes recién el W. Su W es. Un aumento de disparo. Que inflige daño por porcentaje de vida. Su E es una baba. Que lanzas hacia los oponentes. Y los ralentizas. Si están dentro de ella. Y le infligen daño. Al impactar. Y su ultimate. Es una. Bava voladora. Por decirlo de una manera. Con mucho rango que cae. E inflige daño. Y a medida que la vas lanzando. Sucesivamente. Te va costando más mana. E inflige más daño. Kogmau. Es un hiper carry. Es un personaje de Latte Game. Os puedo garantizar. Que cuando Kogmau. Está fuerte. Es un Latte Game Champ. Es un campeón. De Latte Game Champ. Cuando se llega al Latte Game. Y está Kogmau. Bien. Puesto. El equipo enemigo. Simplemente. Recoge. Y se rinde. Y no hay nada más que hablar. Porque el campeón. Puede llegar a volar. A casi todo el mundo. En pedazos. Pero el Latte Game. Mientras tanto. Hay un largo camino. Hasta llegar a ese Latte Game. Y ahora mismo está débil. El campeón. Ahora mismo. No os recomiendo. Y cuando está fuerte. Principalmente. Nick Elo. ¿Por qué Nick Elo? Porque. ¿Cómo decirlo? No tiene movilidad alguna. Y. En bajo Elo. Como. Te caza algún asesino. Vas a durar menos. O como no te proteja bien tu soporte. Etcétera. 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 Además de que la transición que tiene Kogmau. Es. Early débil. Mid game débil. Latte game. Kogmau. Los perdone a todos. Hasta que Kogmau. Me ha explicado con claridad. ¿Verdad? Siguiente campeona a mencionar. Leblan. La embocadora. Leblan. Es un asesino. AP. Mid lane. No se juega ningún otro rol. La campeona. En 2016. Está bastante fuerte. Es una campeona. Fuerte. Y que se ve normalmente. Y la campeona. Es. Muy. 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 Peligrosa. En sus habilidades. Cuenta con una pasiva. Que cuando le quedan pocos puntos de vida. Se divide. Y por lo tanto. Apareces una imagen. Falsete. Falsa. Que puedes utilizar para. Despistar a tus enemigos. Su Q. Es un disparo. Disparo de habilidad. No. Es un target. Inflige daño mágico. Y marca al objetivo. Al que hayas aplicado esa habilidad. Y cuando le. Aplicas. Otra habilidad. A ese objetivo. Explota dicha marca. E inflige un daño mágico. Totalmente ridículo. Su W. Es un. Desplazamiento. Impulso. Con bastante daño. Su E. Son sus cadenas. Que. Es un disparo de habilidad. Que lanzas contra los enemigos. Y al impactar. Les inflige daño. Y. Al cabo de unos segundos. Explotará una cadena. Si estás lo suficientemente cerca de él. Su ultimate es la mímica. Que hace la mímica. Copia cualquiera de tus otras habilidades. Pero con. Efectos. Mayores. O más potentes. Ya sea la Q. La W. O la E. Leblanc es una campeona. Que recomiendo. Encarecidamente. Para bajos elos. Para bajo elo. Para plata. Bronce. Incluso oro. Ya cuando va subiendo. Es más complicado con ella. ¿Por qué? Porque tiene un early game mortal. Porque inflige muchísimo daño. Porque es desconcertante. Muchos jugadores. De bajo elo. No controlan bien a Leblanc. O no saben. Como luchar contra ella. No guardean el mapa. Le dejan hacer lo que le dé la gana. Mata fácilmente. A la de carry. Al support. Una y otra. Y otra vez. Y puede llegar a ser. Muy desconcertante. El nick elo. Es una campeona. Que se juega. Que se puede llegar a jugar. Pero realmente. Contra equipos organizados. Pierde bastante. Por el hecho de que es. Muy. Te veo te mato. Y en determinado punto. Se compra. Mucha gente. Vero a la de la muerte. Y a raíz de ahí. Leblanc depende mucho. De sus habilidades. Y si no las utiliza. Se queda por detrás. En bajo elo. Eso no ocurre muy a menudo. La gente no guardea. La gente no se protege. La gente no juega en equipo. Y Leblanc hace lo que le da la gana. Es una campeona. Es una campeona muy buena. Para jugar en bajos celos. Porque. Es muy potente. Es fuerte en early game. Y la gente. No sabe como luchar contra ella. Siguiente campeona a mencionar. Lee Sin. El monje ciego. Lee Sin es un campeón. Que se juega. En la jungla. Principalmente. Y como luchador. Aunque si le va muy bien. Se le puede ver como asesino. El campeón. También se le puede llegar a ver. En top lane. Y hay algunos locos. Que insisten. Incluso en llevarlo a la mid lane. Aunque en la mid lane. No es. Efectivo. Decir que el campeón. Funciona con energía. Y. En su pasiva tiene. Cada vez que active. Alguna habilidad. Sus próximos ataques básicos. Infligirán daño. Y le recuperarán energía. Decir que las habilidades. De Lee Sin. De la Q. A la E. Es decir. Q. W. E. Son dobles. Cuando la activas. Por primera vez. Hace alguna cosa. Y luego puedes activarla. Otra vez. Para hacer otra cosa. Su Q. Es la onda sónica. Que Lee Sin. Lanza una onda. La cual al impactar a un enemigo. Le infligirá daño. Y Lee Sin. Puede reactivar la habilidad. Para saltar volando. Con una patada voladora. Hasta. Dicho objetivo. Su W. Es un salvaguarda. Es un escudo. Que además le da. Robo de vida. A Lee Sin. Que puedes aplicar. Sobre aliados. Y te desplazarás. Al aplicarlo. Sobre algún aliado. También. Sobre wars. Con la Q. Y con la W. Tiene muchísima movilidad. Es uno de los campeones. Con más movilidad del juego. Su E. Es. Un palmazo en el suelo. Que inflige daño. En área. Que revela a los enemigos. Y luego puedes utilizar. Lo otra vez. Para volver a infligir daño. Y su última T es. La patada voladora. De Chuck Norris. Hablando en plata. Es una patada voladora. A la cara del enemigo. En corta distancia. La cual inflige muchísimo daño. Y lo manda a volar. En la dirección. En la cual le has aplicado. La patada voladora. Decir. Que. Lee Sin. Es mejor en Ikelo. Es bastante mejor en Ikelo. Que en Bajo Elo. Es un campeón. Que yo siempre he dicho. Que es un jugón. Es un campeón. Para que tú hagas jugada. Es un campeón. Para moverse. Es un campeón. Para buscar. La jugada bonita. La jugada. Magnífica. Y magistral. Que diga. Bien hecho Lee Sin. Nos ha aceptado la partida. Porque el campeón. Es fuerte en early game. Pero a medida que va avanzando la partida. Se va haciendo. Más y más débil. Realmente. Hasta el punto. En que puede llegar a. Quedar en una posición de apoyo. O soporte. Decir que Lee Sin. Tiene muchas jugadas. Emblemáticas. Como el caso del Insec. ¿En qué consiste el Insec? Ponerse detrás de algún campeón enemigo. Y darle la ultimate. Patadón. Y lo lanzas sobre. Tus compañeros. O ponerse detrás de algún campeón enemigo. Y darle la patada. Y hacer que vaya rebotando. Bueno rebotando. Que ese campeón. Impacte contra otros campeones enemigos. Y les inflija daño. Y les vaya derribando. Es bastante. ¿Cómo decirlo? Que tiene muchas vueltas de tuerca. Que si sabes aplicar. Es bastante potente. Pero tienes que saberlo hacer. Tienes que saberlo hacer. Requiere práctica. Requiere manos. Requiere mucho entrenamiento. Y te darás cuenta. Que en determinado momento. Lee Sin es bastante bueno. Con manos. Lee Sin se puede jugar. En todos los elos. Pero yo os recomiendo más. En el alto elo. En platino. En diamante. Porque es donde el campeón. Brilla. Donde tiene unos aliados. Que siguen la jugada. Y puedes llegar a hacer jugadas. Bastante impresionantes. Y bonitas. Siguiente y último campeón a mencionar. Leona. El amanecer radiante. Leona. Es un personaje tanque. Que se diseñó para la jungla. Pero que se juega. Exclusivamente. Como personaje de apoyo. O soporte. La campeona. Yo la recomiendo. Para abajo. Y para alto elo. Si hay que jugar soporte. Leona es una buena opción. Como apoyo. Y en alto elo. También es buena. ¿Qué ocurre con leona? Bueno. La campeona no es difícil. Es una campeona fácil. Y la campeona está cargada de stuns. Está cargada de CC. En su pasiva. Tiene una habilidad. La cual. Cada vez que tú. Apliques alguna habilidad. Sobre campeones enemigos. Le vas a marcar. Le vas a aplicar una carga solar. Y si los aliados. Le infligen daño. A ese enemigo. Con algún ataque básico. Explotarán la carga solar. Y les infligirá daño extra. Su Q. Es un golpe de escudo. Un ataque básico con escudo. Que aturde. Y aplica la marca solar. Su W. Es posición defensiva de Leona. La cual. La hace en esos momentos. Muy difícil de bajar. Mientras estén. Pues Leona en posición defensiva. Es muy complicada de bajar. Y su E. Es la hoja del Zeny. La cual le permite. Lanzar su hoja. Su espada. Sobre objetivos enemigos. Y si impacta algún campeón. Leona se va a desplazar. A la ubicación. Al lado. De dicho campeón. Enemigo. Evidentemente. Su ultimate. Es la llamarada solar. Que lo que hace. Es que Leona. Marge una zona. Para que caiga. Una llamarada solar. Y en un corto periodo de tiempo. Cae dicha llamarada. A los enemigos. Que estén en el centro. De la llamarada solar. Los va a aturdir. Y a los que estén cerca de esa zona. Los ralentizará. Y les infligirá daño. Leona. Como ya he dicho. Está cargada de CC. Y aguanta mucho. Es una campeona. Que cuya pasiva. Le hace ganar bastantes tradeos. En botlane. Si lo sabes hacer. Y es una campeona. Que. Puede llegar a ganar. Bastante fácil. Con el área de carga adecuado. Porque es muy agresiva. Es bastante agresiva. Busca muchos enfrentamientos. Sobre todo cuando llega a nivel 5. Y a raíz de ahí. Ya es. Adelante. 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 Pelea. 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 Constantemente. Es. Como ya he mencionado. Bastante agresiva. Para ser un tanque. Tiene mucho CC. Y muchos aliados. Ven con buenos ojos. Tener en sus manos. A una leona. Tener como compañera. A la señorita leona. Porque saben que. Una buena cadena de CC. Puede llegar a dejar. Fuera de combate a cualquiera. Y leona. Tiene una propia cadena de CC. En sus habilidades. Que puede dejar. Fuera de combate. A cualquiera. Ya habríamos acabado. Con este vídeo. Yo espero que os haya gustado. Yo espero que hayáis aprendido. Muchas cosas. Sobre los campeones. Que hemos mencionado. Y. Yo espero que os guste. Si os gusta. Like. No olvidéis suscribiros. Si os gusta. Mi canal y mis vídeos. Ya los encontraréis. Vídeos. Guías. Partidas de League of Legends. Etcétera. 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 Si queréis seguirme en Twitter. Edmídeos a la descripción del vídeo. Y si os gusta mi canal y mis vídeos. Compartidlo con vuestros amigos. Vecinos. Colegas. Y todos vuestros compañeros. Lóneros. Para que yo pueda seguir creciendo. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.